Henry Morgan, Barbanegra, Francis Drake, Anne Bonny, Barbarroja. Piratas, hombres y mujeres, algunos enfermos psicópatas sedientos de sangre, otros tan solo codiciosos, y algunos tan célebres y memorables que sus nombres todavía se recuerdan siglos después de su muerte. La piratería es un negocio tan antiguo como la propia humanidad. A pesar de que todos los mares del mundo sufrieron el azote de estos criminales, hubo un país cuya riqueza todos ansiaban y al que los piratas y corsarios pusieron bajo su catalejo durante siglos. España y los antiguos reinos que la precedieron, sobre todo el de Castilla. Pero un día, su rey, Enrique III el Doliente, dijo basta. Y puso al frente de la caza de estos indeseables a un noble caballero nacido en Valladolid que sembró el terror entre los piratas, causaba pavor a los ingleses y a punto estuvo de atacar Londres. Hablamos de Pero Niño Lasso. Y ahora, la historia te espera. Pero antes, damos las gracias a Francia Aranda Tore por hacerse miembro del canal y ayudarnos a seguir difundiendo la historia. Tú también puedes ayudarnos. Pero Niño nació en 1378, cerca de Valladolid, de familia pertenecientes a antiguos linajes en decadencia. La suerte de la familia cambió cuando su madre fue nombrada niñera del príncipe heredero, Enrique III. Esto forjará una amistad entre Niño y el futuro rey. Con tan solo 12 años, montado en un percherón, con la ballesta de su progenitor, le atinó al trote a un olmo centenario, 12 dardos uno tras de otro sin errar ni un solo tiro. Ya se avistaba sus dotes para las armas. Era un espadachín consumado. Con solo 15 años, avanzó en vanguardia de una incursión a los alrededores del castillo del conde de Noreña. A su vez, se enfrentó contra las huestes de otros nobles castellanos rebeldes y en la guerra contra Juan I de Portugal. Era un joven de una naturaleza formidable. Al menos eso es lo que nos cuenta el Victorial, una crónica de sus hazañas escrita por un alférez que le acompañó a lo largo de toda su vida. En una época en la que nadie solía preocuparse excesivamente por la posteridad, el joven peroniño se aseguró de dejar constancia de su historia en la considerada como la primera biografía de la literatura española, en un intento por difundir su imagen pública entre sus contemporáneos y los siglos venideros. En 1399 se casó con Constanza de Guevara, que fallecería cinco años después, dejando a su cargo un hijo que tampoco le sobreviviría. Así que, cuando el rey le ordenó partir, niño aceptó la misión sin pensárselo, dejando en tierra firme el pasado y el dolor para comenzar a construir su fama en el mar con tan solo 25 años, en 1403. Enrique III equipó a su nuevo y flamante cazador de piratas con las mejores embarcaciones del reino y le proporcionó una experimentada tripulación que pagaba la corona. Pero el joven niño no tenía ni idea de barcos, de océanos, ni de piratas, así que recurrió a dos oficiales experimentados, el sevillano Juan Bueno y el genovés Nicoloso Bonel, y partió, con dos galeras y un anao desde Sevilla, en 1404, para patrullar el Mediterráneo. Aquí estuvo a la caza de los famosos corsarios Juan de Castrillo y Arnau Aymar, pero éstos estaban protegidos por el papa Benedicto XIII y tras casi crear un conflicto internacional, tuvo que desistir. Tras ser informado de que el rey de Túnez armaba buques corsarios, pero niño se dirigió al norte de África y decidió lanzar un ataque sorpresa al inexpugnable puerto tunecino. Divisaron el buque del rey, que los descubrió, y comenzó la huida por un canal tierra adentro, mientras niño los seguía con sus galeras, hasta que se acercó a su presa lo suficiente para embestirla. Justo en ese momento niño saltó sobre la cubierta enemiga armado y listo para la lucha, suponiendo que sus marineros le seguirían, pero debido al fuerte impacto de la colisión, su barco había rebotado alejándose y evitando que sus soldados pudieran saltar junto a su capitán. Se quedó solo en el navío enemigo resistiendo hasta que sus galeras pudieron alcanzarle de nuevo y ayudarle a rendir al barco real, que acabó saqueado y quemado por los castellanos. En septiembre de 1404, niño decidió regresar a Cartagena para reabastecerse y repartir el botín entre la corona y sus hombres. En tierra recibió un mensaje del rey con orden de dejar las embarcaciones en Sevilla y regresar a la corte. Habida cuenta de las desbordantes energías del belicoso protegido, Enrique III decidió darle otro hueso a su atómico almirante y lo envió al norte a aplicarles una terapia de choque a los subidos ingleses que no paraban de hacer de las suyas. El antiguo cazador de piratas se dirigió a Santander para armar su escuadra de guerra. El rey puso a su disposición tres naves de guerra que niño dotó de decenas de marineros, ballesteros y soldados cántabros que partieron rumbo a su nueva base de operaciones en la ciudad francesa de La Rochelle. En su primera incursión decidieron atacar Burdeos, entonces bajo dominio inglés, remontando con sus tres barcos el río. Cuando los ingleses los vieron llegar, dieron la voz de alarma, pensando que se trataba de la vanguardia de una escuadra y era mucho más poderosa. Así que todos los barcos de la zona huyeron despavoridos río arriba, dejando la ciudad a su merced. Desembarcó con sus hombres, incendió y saqueó cuanto pudo y regresaron a mar abierto. Habían conseguido lo que buscaban, sembrar el terror entre los ingleses. Niño asaltó Cornualles y la isla de Portland, mientras su prestigio aumentaba al mismo ritmo que el temor que levantaba a su paso. El ejército inglés no era capaz de contener las incursiones en su costa, por lo que el rey de Inglaterra se vio obligado a preparar una defensa civil con milicias. Como es sabido de largo, los ingleses han sido muy aficionados a lo ajeno desde tiempos inmemoriales. Lo que les sorprendió enormemente, es que en pleno siglo XV, alguien les discutiera la paternidad de su único arte digno de mención, la piratería. Nadie se esperaba que un marinero castellano fuera tan temerario, hábil e inteligente para atemorizar a todo un país, lo que aprovechó Niño para arrasar la ciudad de Poole y hacerse con un gran botín. Pero Niño ansiaba la joya de la corona, ir a por Londres, quería dar una lección que los ingleses nunca olvidarían o tal vez quería emular a Fernando Sánchez de Tobar. Pero fue engañado por los marineros franceses, pues tenían miedo de que su temeridad pudieran matarles. Por ello, los franceses le llevaron ante Southampton, diciéndole que era Londres. Tal vez. Pero Niño nunca supo del fraude. Durante meses. Pero Niño repetía siempre la misma operación. Se acercaba a la costa inglesa y los lugareños huían despavoridos, momento que aprovechaba para saquear e incendiar todo a su paso. Justo antes de volver a su base de operaciones, decidió atacar la isla de Jersey, donde venció a más de 4.000 ingleses. Además, impuso a sus habitantes un tributo anual y obtuvo un botín de 10.000 coronas de oro. A su regreso a la Bretaña francesa, recibió una carta de Enrique III, que lo reclamaba de nuevo en Castilla. Llegó a Santander, desde donde partió a la corte que se encontraba en ese momento en Madrid, y el rey le armó finalmente caballero. Finalmente, cuando parece darle esquinazo a la agitada vida de soldado, aparece en el escenario vital de este curtido marino una hermosa criatura llamada Beatriz de Portugal, a la que se abraza en cuerpo y alma tras un cortejo clásico y de un romanticismo increíble. Pero Beatriz muere al poco, y Pero Niño se viene abajo. Tiene títulos, honores, prestigio, bienes, poder, reconocimiento, pero no tiene sucesión, y esto le obsesiona. Lo intenta con la jovencísima Juana de Estúñiga sin resultados. A quien fue el terror de los mares, se le escapa lo más tierno, un retoño, un vástago, un heredero. En 1453, probablemente postrado por una depresión, muere en Cigales, Valladolid, dejando atrás una historia que sería recordada hasta el fin de los tiempos, la legendaria historia de Peroniño. ¡Ci說 un problema! ¡Ero, transmito la falta! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a subtitular! ¡inkuote a la hubertura! ¡Vamos a訪 außer del marcado! Gracias.